Justin Bieber suspendió el show en Argentina. El reconocido artista canadiense iba a presentarse el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. La noticia fue confirmada por la productora Moby Concert. Justin Bieber confirmó la suspensión de sus shows que estaban previstos para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. El reconocido artista canadiense emitió un comunicado para sus fanáticos y fanáticas que aguardaban su presentación en Argentina después de casi 10 años de su último show. Según figura en el escrito, la cancelación se da por motivos de salud. Además canceló su show en Chile también. Justin dio un comunicado contando lo sucedido. A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramseyhand, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de justicia al mundo. Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto. Los quiero a todos apasionadamente. Gracias por ver el video.